Una pantalla panorámica de 20 metros de ancho por 9 de alto, compuesta por una superficie al fondo y seis muros laterales. Esta es solo una maqueta a pequeña escala, pero ayuda a entender lo espectacular de la escenografía del drama sacro Jesús de Nazaret. El espectador no encontrará los tradicionales decorados. Paisajes y estructuras arquitectónicas serán recreadas con una novedosa tecnología, el videomapping. Mediante la técnica de la proyección pasamos de, en vez de hacer una proyección frontal sobre superficies planas, es hacer una proyección en superficies geométricas y a través de la animación 3D, 2D, efectos que utilizamos, pues se consiguen crear una especie de ilusiones ópticas. Imágenes que trasladarán al público al Palacio de Herodes teñido por la sangre de los inocentes que mandó a asesinar o a la casa de las hermanas de Lázaro, Marta y María, escenarios bíblicos creados de manera digital a través de un proceso complejo que parte de imágenes realistas. Hemos ido recreando a cada espacio, entonces a cada espacio ya nosotros le hemos dado nuestro toque más dramático, o sea, inspirándonos también a lo mejor en obras de las nascentistas, de pintura, para temas de iluminación. Una técnica que crea un ambiente único y que facilitará la representación de los espacios, haciendo que el espectáculo sea más fluido. Porque nos podemos soltar mucho tiempo que tradicionalmente se utilizaba en cambiar del escenario propiamente dicho, de las estructuras, los diferentes decorados y todo eso, y lo conseguimos que sea todo súper espectacular. Y algo sin precedentes en la escena murciana, será el próximo sábado 5 de marzo, cuando el drama sacro Jesús de Nazaret llegue al auditorio Víctor Villegas. Judas, lo que hayas de hacer, hazlo pronto. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados seréis cuando os persigan. Cuando os injurien. Cuando digan mentiras con toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.